de Robert Pires, hombre que entrevistó Cristian Martin, hombre que supo vestir los colores del Marsella, del Villarreal, del Arsenal de Inglaterra, donde quizás tuvo su mejor momento. Y habla absolutamente de todo, alguien que conoce y mucho el fútbol europeo porque su Francia viene de ser campeón del mundo, porque su Arsenal va a jugar la final de Europa League frente al Chelsea y porque además hay una sorpresa respecto de su fanatismo por Riquelme, mírenlo. Robert, conoces muy bien el fútbol inglés, contanos este boom del fútbol de este país, de la Premier y de sus clubes. Los equipos ingleses son los mejores, porque es una buena pregunta, pero yo creo que equipos como el Liverpool, también el Tottenham, que hicieron una muy buena campaña, yo creo que se merecen estar ahí en el Madrid para jugar esa final de Champions. También los dos otros, el Chelsea y el Arsenal, yo creo que hicieron una muy buena temporada en la Premier League, hicieron un buen...